. Yo es que me crié en el perellonet, en la playa. Con nueve años, vinimos toda la familia aquí a vivir porque a mi madre le gustaba mucho. Volver otra vez a este entorno de playa, de poderme dar los paseos, de tener una zona de pensar, pues eso es un lujo. Yo siempre lo digo así. Fue mi madre la que me diagnosticó el VIH. Que mi madre un día me viera un ganglio inflamado en el cuello y dijese esto hay que verlo en el hospital, pues la verdad es que me salvó la vida. Me dio la vida y me la ha salvado. Mi madre trabajaba en la planta del SIDA, del Hospital Arno de Villanova. Y entonces, pues digamos que ella tenía experiencia. Y yo tuve toda la información del VIH y cómo poder prevenirlo. Y aún así, me tocó. Una de las cosas positivas cuando te dan el diagnóstico del VIH, es que es como un parón, ¿no? Paras, reflexionas, dónde estoy, qué ha pasado y tal. Y puede ser un momento para valorar de dónde vienes y hacia dónde quieres ir, ¿no? Buenas. Bien. Hace poco, pues apostaron por mí para cubrir el puesto de un programa de pares. El programa de pares consiste en una persona que vive con un VIH ya durante mucho tiempo, poder hablar con personas que le acaban de dar el diagnóstico. Aprendo muchísimo de la gente con la que hablo. Muchísimo. Me sacan de mi realidad y me meten en la suya. Y es muy enriquecedor. La vida de una persona con un VIH es que no difiere mucho de una persona que no tiene un VIH. Tiene sus obligaciones, tiene sus responsabilidades. A mí me diagnosticaron en el año 96 el VIH. Y me dijeron que me quedaban 5, 10 años como mucho de vida. El hecho de que mi madre me llevase y me hiciese la prueba y me dieran un diagnóstico permitió que yo accediera a esos nuevos tratamientos que aparecieron en el año 96. De repente esos 5 o 10 años se han convertido en 22 años. Eso no deja de ser todo el tiempo que yo le he ganado a esta enfermedad. Y todo el tiempo que le voy a ganar. No. 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 Gracias por ver el video.